Música 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 Nos encontramos a esta hora de la mañana en el distrito de Chicama Los mercados itinerantes llega al distrito de Chicama Este programa de desarrollo productivo promovido por el Minagri Aquí estamos ya registrando imágenes de las largas colas Que vienen formando las amas de casa para poder abastecerse de estos productos Que vienen desde la chacra a la hora Aquí ya guardando el distanciamiento respectivo a fin de evitar todo tipo de riesgos Ya que estamos hasta hoy en día más de los 83 mil personas ya infectadas Y esto es la preocupación latente Para eso ya vienen de una u otra manera cumpliendo las disposiciones Que el gobierno ha dispuesto en el decreto supremo el 044 Nos vamos a acercarnos para poder conocer De la producción que de una u otra manera pues viene en este programa Cumpliendo siempre con los protocolos sanitarios Vamos a proceder a desinfectarnos para poder ingresar Y poder llevarles todas las imágenes en vivo y en directo del mismo lugar de los hechos Bien, ya nos encontramos en los interiores de la Policía Municipal de Chicama Estamos registrando las imágenes de los diferentes stands Están de los productores que vienen o de diferentes partes de la libertad Y también en el trabajo de Chicama A ofrecer estos productos de la chacra a la hora Y ya tenemos todo el personal del minagre Completo con todos los protocolos sanitarios De igual manera los comerciantes Tienen sus mascarillas, guantes Tal como lo dispone el decreto supremo el 044 Estamos ya viendo la producción A precios bajísimos, ¿no? A precios de costos Estos programas de desarrollo Promovidos Vienen siendo promovidos por el mercado Mercados itinerarios de la chacra a la hora Cientos de familias pues se han constituido Para poder abastecerse de estos productos Que vienen pues a precios sumamente económicos A la tarde de lo posible que pasan Con el ingeniero Segundo Márquez Jefe regional de Programa de Desarrollo Productivo AgroGurral Aquí con el mercado itinerario Buenos días, ingeniero ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo va esta nueva experiencia, ingeniero? Están visitando la tercera ciudad Del Valle de Chicama Y creo que las expectativas son grandes Por parte de la población Sí, es el tercer mercado que estamos realizando En el distrito de Ascopro Este, ya hemos hecho en Cartabio Nosotros estamos en Casagrande Y hoy estamos acá Y aún todavía nos falta hacer dos más El otro es en el centro Que va a ser menor de Roma Y el próximo es en el distrito de Paiján Con eso concluimos todo lo que es La provincia de Ascopro ¿Hemos podido apreciar que es una gran alternativa Estos mercados itinerantes Sobre todo con el precio, ¿no? Precios baratos Y sobre todo productos de calidad Claro, los precios Nosotros estamos trayendo productores en sí Reconocidos y avalados por las agencias agrarias Las agencias agrarias La junta de riego Y también por los gobiernos locales Pero a veces los gobiernos locales nos fallan No consiguen los productores, ¿no? Y se quedan callados Y realmente nosotros tenemos que actuar rápido Para traer de otro lado Por último, ingeniero ¿Cuáles son los próximos lugares que se va a visitar? Tenemos este... El jueves tenemos el centro probado de Morroma El sábado tenemos el teraporte Paiján, ¿no? Ya estamos coordinados con ellos Y realmente ya nos confirmamos los ambientes, ¿no? Porque de todas maneras En el gobierno local cuando se desarrolla este tipo de mercado Nosotros coordinamos con los gobiernos locales ¿Por qué? Porque ellos asumen partes de sus compromisos, ¿no? Que deben tener para que realmente se lleven a un éxito Como estamos teniendo hoy día, ¿no? Y tenga la respuesta de la comunidad Y también, ¿no? Que la comunidad se beneficie más que todo Comprándose estos productos, ¿no? Muy bien, ingeniero Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, la palabra del ingeniero Segundo Márquez Jefe regional de Agro Rural Dándonos todos los detalles De los mercados Inventarantes Aquí, pues, en nuestra provincia de la Cota Y como ya ha hecho un millón Tres distritos se han beneficiado De nuestros mercados Mercados finales de la Chacra a la Olla Sabemos que por encargo del ministro Encargó estos programas Oeste Mercados Itinerarios Denominado de la Chacra a la Olla El apoyo hacia las amas de casa Y la población en general Por lo tanto, ellos coordinan con ciertas instituciones Como el caso del PSI En el caso de la Vida Nacional del Agua Con sus respectivas salas descentralizadas En cada sede Asimismo también está Senasa Para el tema del control de sanidad En el centro de salud Todo lo que trabajamos Es un punto para la educación Quitando el apoyo Con los ciudadanos Que directamente Nos ha encargado Cumpliendo de una u otra manera Con todos los protocolos Sanitarios y seguridad Lo más recomendable Es que también Con los protocolos No haciendo aglomeraciones Y respetando siempre Las distancias De cada persona Para evitar este tema Que nos viene agarreando Pues a nuestra nación ¿Su nombre y cargo es ingeniero? Yo Mi nombre es Juan Tantalea Miranda Soy el técnico encargado De la oficina Que trabaja en la parte De la sierra En la Tichicama Y actualmente Encargado del grupo Para apoyo De estos mercados itinerarios Sí, creo que es muy importante Para todos nosotros Porque bueno Comparándolo con los precios Del mercado Están super económicos Están super económicos Sobre todo las verduras ¿Cuál sería tu extortación A la autoridad local? Quizás para que puedan promover También con los agricultores Que sigan promoviendo En todos los municipios No solamente acá En todos los distritos Y que vuelvan vueltas Y adelante Tengo la colección Encuentra acá los precios Más baratos ¿No? Para poder así Llevar Para el sustento De la olla familiar Más barato Se nota ¿No? La diferencia de precios El precio Sí Me parece muy bien Porque justamente Toda la situación En que se está viviendo La economía Es difícil para todos Entonces creo que Es una gran gestión De parte de las autoridades Municipales Para que Las amas de casa Pues vengan a comprar A precios mucho más baratos Que normalmente se venden En los mercados Hoy te tocó Mercado Maipos Sí, ya que estamos llevando Los cuantos baratos De Norpa Están buenos los precios Del mercado Que vamos Están muy caros Las cosas Están buenas las casas Están buenos Estos mercados Ingenierantes Que promueven Agro Rural De una u otra manera Pues lleva A que todas las familias Tienen la oportunidad De llevar la producción A precios Super económicos Exacto Muy económicos Y Me gustaría que vengan otra vez Esto está muy abajo Esto obedece Jorge A una política nacional Ante la emergencia Ante la pandemia Que ataca a nuestro país Y al mundo Como política nacional Así como se cerraron Las fronteras El aislamiento social Y todo Se promovió Para que El Ministerio de Agricultura A través De la Autoridad Nacional Del agua A través De las juntas De usuarios Y de comisiones De usuarios A nivel nacional Puedan Coordinar Con los productores Y llevar Sacar Lo que ellos Siembran Lo que ellos producen A un mercado ¿No? En determinado momento Entonces De esa forma Pues Este es como si fuera Una paradita Pero bien organizada Buenos días Buenos días ¿De qué parte viene usted? De Trujillo De Trujillo A precios super económicos A precios baratos Para que la gente Pueda consumir Llevar Producto fresco ¿Está respondiendo La gente? Sí, gracias a Dios Está viniendo Recién están empezando A llegar Esperamos Que siguen Vimos Estamos con el gerente Desarrollo económico De la Municipal de Chicama Coméntanos Esta nueva iniciativa Conjuntamente Con el Ministerio de Agricultura De promover Estos mercados itinerantes Sí, bueno La iniciativa Del ingeniero Julio Pérez Cabrera A través De su consejo municipal Se hizo la gestión Por el Ministerio de Agricultura De Riego ¿No? Para esta feria ¿No? De la Chácara La olla Que tenemos acá Ahorita De nuestro Pueblo de Chicama ¿No? Estamos desde las 7 y media Hasta las 2 de la tarde Creo que están Los productores de acá De la región De Verdeña Ofreciendo Los productos A muy cómodos precios ¿No? A muy buen precio ¿No? Haciendo también Las gestiones Para poder llevar De acá Este programa Al centro De la ciudad Estamos jugando Con el ingeniero ¿No? Y de esa manera Estamos buscando Acá A las madres Familias Acercarse todavía Porque vamos a estar Hasta las 2 de la tarde Bien Estamos viendo Agricultores Productores Que vienen De diferentes partes Después de la provincia También de la libertad ¿No? Hemos visto Muy pocos Agricultores De la zona En esta oportunidad Bueno El Ministerio De Agricultura Ellos vienen Con ¿No? Con Gente Creo que En el centro Popular de Sausal Estamos coordinando Para que ellos Nos traigan Agricultores De su zona Y también Agricultores De la zona En el centro Popular de Sausal Vamos a promover Esa iniciativa Lo que me está manifestando De la zona Que Marieron allá Que Que Es Can Que Ca Y Con Alla Piu A Na I I I I I I